Y continuando con la información musical, llega Jorge Celedón cantándole al amor, pero la letra bajo su autoría del acordeonero, Sergio Luis Rodríguez. Esta canción llamada Me gustas mucho, llega para mostrar la alegría del amor y ya está disponible en todas las plataformas. Bueno, esperamos que Jorge Celedón siga cultivando grandes éxitos y los dejamos con la siguiente nota musical. Hola, ¿qué tal amigos de Hot Music? Yo soy Ernest García y aquí vengo a hablarles un poco de mi historia. Desde muy pequeño siempre cantando, siempre haciendo música. Siempre me gustó, desde chiquito venía escuchando música, cantando baladas, me gustaba todo lo que fuera artístico. Y así fui creciendo y ya después mis papás me fueron impulsando, me fueron metiendo como a academias de canto. Donde estuve en Missy, que es una academia muy importante en Colombia, que radica en Bogotá. Estuve casi cinco años ahí haciendo musicales, todo tipo de música. Y ya después de ahí salgo, digo, quiero hacer mi carrera como solista y llego ya a hacer mi carrera como tal. Hoy grabé mi primer disco, Rompe el Silencio en Los Ángeles. Y ahora vengo con un nuevo sencillo que se llama A Tu Favor. A Tu Favor es una canción que hicimos en Medellín con todo el equipo de Infinity Music de J Balvin, Faith, Moustie. La escribió Faith, la canción la hicimos ya que estaba en la maqueta como tal, me gustó mucho lo que había. Así que le dije a Faith, continuémosla haciendo y la grabamos. Habla de perdonar, de pedir perdón. Hoy pongo A Tu Favor es tu decisión, no te quiero extrañar, te necesito cerca, pero es tu decisión. Así que es una canción para pedir disculpas. Viendo tu número pensando en llamarte. Recuerdo esos tiempos que ya solo son recuerdos. Qué lindo que era nuestro amor, éramos de otra dimensión. Y tú ya no quieres verme más, hoy pongo todo a tu favor. Hola amigos, los invito a que me sigan, arroba andresgarciamusic, muy fácil, andresgarciamusic. Mi página que es www.andresgarciamusic.com.co De plataformas digitales, Andres García A Tu Favor. En YouTube ya está el video también, Andres García A Tu Favor. Así que amigos de Hot Music, los invito a que me sigan, me compartan y den like a todas mis cosas. Andres García A Tu Favor.